Atrasadito, no puede ser esto, atrasado, tiene que estar en punto. Llega el numerólogo del Mundial con la fecha de hoy. La fecha de hoy. Ayer la pegó. Ayer la pegó, ayer la pegó. ¿Quién es pegándolo hoy? La pegó con Argentina. 60% le dio. Y con México. El otro decía empate. Con México, sí, había dicho 50% de empate en México. Ah, bueno. México terminó ganando, yo creo que le había asignado un 40 a México. 40 a México. 40% y México terminó ganando 2 a 1. Y quedó afuera de la Copa del Mundo. Vamos a ver la fecha de hoy a la tarde que de alguna manera pronostica el... Bueno, Japón-España, dice el numerólogo del Mundial aquí en el show del lagarto. Japón-España, dice que Japón es local. 30% de posibilidades según el numerólogo. Tendencia al visitante. Tiene chance. 30% de ganar Japón. Juega bien Japón, guarda que un equipo interesante. Sí, sí, le ganó Alemania. Sí, perdió con Costa Rica en el único tiro al arco que le tiraron, perdió con Costa Rica. Pero un equipo interesante. España, 60% de posibilidades y el 10% es empate. Ahí está Busquets, mira. Es la gran figura del Barcelona. Gracias, gracias. España es una de las favoritas, quedarse con el grupo, mientras que Japón buscará dar la sorpresa y clasificar. Difícil, dice el numerólogo. Buen partido. Difícil, difícil, difícil. Bueno, ¿y qué otro partido hay? Y el otro partido, este que decía Evelyn con Estefanín Frapar, la árbitra francesa. Qué lindo. Dice el numerólogo. ¡Empate! Ahí está Keylor Nava, mirá. Sí, Nava. Costa Rica tiene la posibilidad de ganar en un 30%. Mirá vos. Dice que es local el numerólogo. Mirá vos, 50% de empate. ¡Oh, oh, oh! Mirá vos. Mucho, che. Y el 20% le asigna Alemania. ¡Ah, cómo se la juega acá, Lagarto! ¿Cómo se la juega el numerólogo? 20% la posibilidad de ganar tiene Alemania sobre Costa Rica. 50% de empate y 30% para Costa Rica. Porque el partido de mundiales, la selección de Alemania enfrentó a Costa Rica una vez. Incluyendo una victoria para el equipo Teutón. Obviamente nunca empataron y nunca perdió la selección de Alemania. ¿Sí? Bueno. Ahí está Toni Kroos. Sí. Toni Kroos y Keylor Nava. ¿Pero qué pasa si gana Costa Rica clasificada? Ya te digo, si gana... Pasa que ahora es como que se empiece a dar un gol de las varas. Ah, claro. Ah, sumaría 6 puntos. Sí, ya te digo, en el grupo. Este es el grupo E. Mirá Costa Rica. Sí, muy bien los chicos. Y ya te digo, podría clasificar tranquilamente la selección tica. Tomá. ¿Sí? De acá me dicen los chicos, no me va a ganar. Ah, bueno, pero el asesor... El 20% pone. Claro, mirá lo que dice el asesor. Mirá. El grupo E. De probabilidades. El grupo E. España lo lidera con 4 puntos. Mirá, Japón tiene 3. 3. Guarda, ¿eh? Sí. Guarda. Costa Rica tiene 3 puntos porque le ganó a Japón. A Japón. En el único tiro que tuvo Costa Rica la metió. Mientras que Alemania tiene un solo punto. Un solo punto. Tiene que ganar Alemania. Ajá. Sí, guarda, ¿eh? Tiene que ganar. Qué sumo que tienen los alemanes. Sí, claro. Pues recordemos que Alemania perdió con Japón. Sí. Y empató con España. Exactamente. O sea, que se juega la vida el elenco alemán hoy y si no gana está pongo para afuera. De vuelta. Volver a casa. Bueno, muy bien. Muchas gracias.